¿Cómo no? ¿Cómo no? Este miércoles, ay, miércoles ocho, con una de las consentidas de Vuelve a la Vida, Ruth, ¿Cómo estás? Hola, hola, muy contenta, ya sabes, yo como siempre trayendo el postre, vamos a reunir a la familia y a los amigos, y además, ya el tiempo lo amerita, ya de momento está cambiando, y tú dices, bueno, pues sí, ¿Con qué acompaño mi café? Pues vamos a darle un pancito, ¿No? Un pancito con una de las frutas que tenemos yo creo que en casa todo el tiempo, es una fruta de todas las temporadas del mundo, entonces nos encanta compartir lo que es el plátano. Y como siempre, todo, mamá, ama de casa, todo lo tenemos en casa, normalmente, entonces, podemos hacer un postre rápido, no necesitamos una licuadora. ¿Y verdad? Batidora, perdón, sino con. El de el de bolo. El 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 de globo, perdón. Te voy a enseñar, Ruth, te voy a enseñar. Hoy tengo medio patrapiada. Oye, cuéntame a saber de los ingredientes que tenemos aquí. Bueno, pues mira, tenemos dos tazas de harina, tenemos una cucharada de polvo para hornear. Anótele que ya está, aparece en pantalla. Media cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de canela molida, tenemos una barra de mantequilla derretida, una cucharadita o cucharada, lo que gusta es, a mí el sabor de la vainilla me encanta, de vainilla, dos huevos, media taza de azúcar normal, y media taza de azúcar morena. Ay, oye, sí, sí, yo creo que sí tenemos todo en casa. Así es, entonces, ¿qué te parece si manos a la obra? Manos a la obra, hacemos magia. Así es, así es, bueno, aquí nosotros ya tenemos nuestros plátanos. A ver. Previamente, son cuatro plátanos grandes. Eh, ahora dime, el plátano de repente. Plátano rotan. Rotan, ok, y si ya se está pasando de madurito, ¿nos sirve? Sí, claro que sí. Muy bien. Es cuando más dulce se pone, ¿sabes? Ok, sí. Entonces, va a agarrar, no necesitamos tanta azúcar, porque el plátano de por sí es muy sabroso. Claro. Muy bien. Bueno, entonces, aquí tenemos nuestra azúcar morena, nuestra azúcar normal. La refinada, así es, y vamos a ir integrando. Vamos integrando. ¿Sabes qué? El azúcar va haciendo que se vaya haciendo como una mielecita, ¿sí? Qué rico. Entonces, vamos a ir integrando poco a poco y vamos a agregar. Y aparte es diferente, porque siempre nos ponen el pan, el panquecito de chocolate. Así es, de nuez, de almendra y todo eso. Entonces, aquí agregamos, vamos ahorita con lo líquido. Dos piezas de huevo. Son dos piezas de huevo. Nuestra vainilla, yo le pongo dos cucharadas, tú la que gustes realmente. Ok. Aquí estamos con lo líquido y aquí vamos con nuestra barra de mantequilla. Barra de mantequilla. Completamente derretida. ¿Sabes qué? Creí que esta era leche, pero en esta ocasión no ocupamos leche. No, no vamos a ocupar leche. Ok. Esta es nuestra mantequilla completamente derretida. En el caso de algunos postres que llevan frutas, ocupan mucho el aceite, ¿para qué? Para que nuestro pan quede como que más. ¿Sobrecito? Como que más cremoso, que no esté tan seco vaya. Pero ya con la mantequilla, dijo, también ya ayuda. Sí, claro. Lo que hace el aceite es que lo pone así como que más esponjoso o más. Húmedo. O te aguanta más tres días, ¿no? Más húmedo. Ah, ok. Así es como el pastel matilda, normalmente lo hacen con aceite para que quede así este todo mojadito, ¿no? Húmedo. Entonces ahora vamos con nuestros ingredientes secos. Ya está previamente cernido, ya saben, lo pasamos por un colador. Entonces aquí está. Siempre, ¿verdad? Nuestra harina, así es. Y ¿sabes qué? Vamos, todo es muy rápido. Además, ¿sabes que el plátano en los postres que son saludables, que no llevan azúcar, normalmente el plátano lo ocupan en vez del huevo? La gente que es intolerante al huevo. Ah, mira. Lo ocupan, sí, también. Cambia. Así es. Es el el mismo postre, nada más que cambiar ese ingrediente. Así es, que en vez de huevo, sí tiene su porción, ¿no? El plátano. Entonces, las propiedades además tienen muchísimo potasio, te evita los calambres. Los calambres, a ver, güero. Así es. Güero. O sea, no nada más es el postre, sino que también tiene nutrientes para nuestro organismo. Aquí tenemos nuestro polvo para hornear, que es una cucharadita, ¿sí? Y así tenemos el bicarbonato. El carbonato como para qué. Fíjate que ayuda mucho en el caso de las frutas, para que no esté como que sacando tanto líquido a la hora de que tú lo estás horneando, ¿sí? Bien. Y tenemos nuestra canela. Porque luego he visto que le ponen sal. También. Bueno, así, ese mosquito nos anda, y es un mosco, ¿eh? No mosca. Exacto. Entonces, aquí lo único que le vamos a poner es una pizca de sal. Ahí está la sal. La sal lo que hace es que resalta el sabor dulce. Uy, no es que la productora también sabe mucho de cocina, la vamos a traer un día ahí. Sí. La vamos a invitar. Y bueno, mira, aquí ya tenemos, realmente, si te fijas, no es mucho lo que tenemos que hacer. Ya tenemos integrado todos nuestros ingredientes, y como plus, yo le voy a poner una taza de nueces. Les recuerdo que le vamos a poner un poquito de harina para que nuestras nueces no se vayan al fondo, sino que queden ahí flotando. Sí, sí, sí. Y bueno, ya aquí tenemos. Y todo el pan tenga ese saborcito también. Así es. Bueno, ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes ya juntos, ¿sí? Y vamos a vaciarlos a nuestro molde previamente engrasado. ¿Le pusiste mantequilla o le pusiste? Le pusimos mantequilla y harina. Eso hace que no se pegue nuestra mezcla. Esto va a ciento ochenta grados en el horno, ciento ochenta grados centígrados a aproximadamente cincuenta minutos. Cincuenta. Se cuece nuestra mezcla. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la mezcla de nuestro pan. Todo tiene que estar bien integrado, por favor. Mucha vuelta, mucha vuelta. Así es. Hacemos brazo y todo. Sí, así es. Nuestro globo este manual nos ayuda mucho y bueno, aquí ya tenemos nuestra mezcla, va al horno. Directo a los ciento ochenta grados por cincuenta minutos. Por cincuenta minutos. Muy bien. Depende muchas veces nuestro horno, entonces, si vemos que todavía no queda, utilicemos el palillo. El famoso palillo. Entonces, checamos y sale limpio, es que ya está nuestro pan y si todavía está este ahí mojadito, entonces, vamos por otros cinco minutos de cocción. Perfecto, y el resultado es este. Así está nuestro pan. Está apareciendo en pantalla ahí y falta de corazón. Muy rico, mira, yo lo voy a coronar, a mí me gusta mucho la fresa, porque luego dicen, ay, de plátano, pero no saben la delicia. Uy, qué costa. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué tengo a la mano? Voy a traer un poco de crema, crema normal. Mira, ya entonces. Oye, otra invitada. Este, tú no sabes. Ay, el pan que de plátano. Así es. Nos encanta a todos. Sí. Oye, a los pequeños que les gustan mucho las frutas, el plátano, por favor, deben hacerle este postre delicioso. No, es riquísimo, mira, el potasio, aquí vamos a coronar con nuestras fresas. Uy, las fresas. Este es un plus, recuerden que la repostería es creativa, y nosotros le podemos poner fresas, kiwi, lo que tengamos a la mano. Oye, qué bonita combinación. Qué bonita combinación, pero siempre lo que me gusta de tu receta, Ruth, son de cosas que tenemos en casa, que tú, la verdad, nos das muchas ideas para disfrutar de una tarde en familia, pero también ahorita se vienen ya las reuniones navideñas comienzan. Imagínate qué delicia llegar con un postrecito, un paquete de plátano casero, que es lo que a todos siempre nos gusta más, que sea casero. Y además también lo podemos vender, también sirve para venderlo, o sea, hay mucha gente que luego dices, ¿qué llevo? No tengo tiempo, hazme un panqué, bueno, también, o sea, la verdad es que es muy delicioso y con una fruta que es, que tenemos en casa. Bueno, pues Ruth, por favor. Con lo que tengamos en casa también con manzana, ¿qué? Así es, con muchísimas cosas. Con manzana, con todo, y ya saben, reunimos a la familia y a los amigos y llevando. Aquí está nuestro plato. Huele deliciosísimo, mi querida Ruth. No te preocupes, no te preocupes. Aquí tenemos, por favor. Vere, te paso el plato. Te paso por acá. Y me da, me da mucho gusto porque Ruth, sirve. Bien. 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 Tiene que ser. Aquí para todos, chicos. Y hoy los, los vamos a consentir también porque les trajimos ahí unas hojaldras. Ay, que barro. Para todos. Para todos. La verdad que nos endulzas los miércoles. Nos los endulzas. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias a ustedes por recibirme y por dejar que ponga mis recetas aquí en la mesa de Vuelve la Vida. Gracias. Y en la mesa de muchos hogares. Claro, y queda, va a quedar la receta en el Facebook para que la busque si se le pasó algún ingrediente. Sí es. O algún proceso, ahí lo va a tener. Muchas gracias, Ruth.